bienvenidos en nuestra presentación de homeac para la fitecma para nuestros amigos clientes en argentina y naturalmente para todo el mundo hablando español soy de trabajo el responsable de ventas para latinoamérica y europa central y sur dentro de la empresa homeac para los productos de pene divide in significa sexadora almacén y los productos integrados me gustaría antes de empezar con la presentación me gustaría hablar un poco en general aquí estamos en el sur de alemania en sur de stuttgart en la selva negra donde estamos un poco tenemos un poco de sol estamos en verano al contrario en argentina al momento tenemos sexenadoras simple naturalmente los mejores desde el inicio desde el más pequeño desde 65 milímetros de altura de corte hasta una hpp o una hkl sexadora angular 600 hasta 190 milímetros entonces una cama muy amplia con longitud de corte entre 3200 hasta 6500 con alimentación manual o un automático con mesa elevador con sistemas de ventosas o otras 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 posibilidades para la alta producción tenemos compacto con potencia alta la producción en serie es la nuestra sexenadoras angulares que tenemos desde la serie 3 hasta la serie 6 serie 3 4 5 6 que todos fabricamos en alemania tiene la variedad como testes y alto rendimiento y diferentes niveles de automatización depende de su necesidad la producción para pequeños lotes lo de uno se habla mucho muchas veces es la producción versátil flexible la gestión completa de todos los materiales así utilizamos una sexenadora junto con el almacén en la mayoría de los casos es un éxito completo aumenta la producción y ahora mucho los costes de esto hablamos un poco más en detalle y también tenemos productos de automatización completa que todo el trabajo de un operario y está haciendo un robot para trabajar tablero por tablero y puede trabajar claro en automático hasta tres turnos así se da una alta productividad nuestra presentación de hoy es está más hablando de la solución integral perfecta me gustaría demostrar vuestro a vosotros nuestro showroom permanente pero hoy en día no está disponible porque estamos modificando el showroom renovando un poco pero para hacer el mejor showroom posible para vosotros también es posible hacer presentaciones individuales en cada momento para por cada tipo de máquinas por esto me gustaría darle una pequeña impresión normalmente tenemos el almacén y la sexenadora que estamos cambiando al momento con impresión automática con variedad de cosas que podemos estar hoy también requiere una sexenadora hp 300 con el sistema inteligente y sistemas de apelamiento para aumentar la productividad al máximo posible también tenemos la sexenadora con el robot trabajando todo en automático y también con la posibilidad de trabajar en frente con un operario manualmente en combinación o también la pequeña la secadora de entrada hp 130 también tenemos permanente disponible para presentar así tenemos una gran gama de productos siempre disponibles a vuestra disponibilidad la solución integrada perfectamente es el gestionador de stock y una sexenadora una simbiose entre las dos máquinas hemos vendido en los últimos cuatro cuatro años y medio ahora años más que 500 máquinas de para gestionadores de stock para realmente trabajar cada tablero y cada pieza individualmente en un tiempo que es más productivo es muy importante entender esto un poco porque almacenes existen hasta hace 40 años ya pero cuál es la diferencia la diferencia es la gestión de hoy me dice claro mecánicamente también se ha desarrollado mucho esto son cosas mecánicas que se ha mejorado bastante pero donde se ve muchísimo la diferencia es en el control un gestionador de stock no es un alimentador de sex para una sexadora es realmente un trabajo un una solución logística completamente y esto se refleja en la versión 7 que trabajamos hoy y vamos a lanzar este año todo el día la nueva versión wood store 8 estamos en la generación 7 al momento y hace 40 años tenía una hemos hecho soluciones para un cliente unas funciones fundamentales los funcionales y funcionales que el cliente nos ha definido y esto hemos hecho y cuando el cliente necesitaba algo más bueno hay que modificarlo hay que hacerlo y esto un poco produce faltan traducciones y estas cosas porque es solamente para un cliente hoy en día tenemos un almacén perfectamente con un software y se avanza con cada instalación de los clientes escuchamos a los clientes después de un tiempo integramos estas ideas en nuestro software estándar cuando es estándarizado es aprobado y no hay problemas vamos a ver trabajar un almacén en una fábrica también carpentería en asia es un cliente que trabaja con el almacén importante la pie está abajo de la guía entonces hay una construcción fuerte luego el almacén busca los materiales y es muy muy simple tiene un trabajo bastante bien gestionado claro cuando la gente está en camino de la cadetilla es un poco problemático algunas veces por esto nosotros buscamos siempre soluciones dejar la cadetilla fuera de la zona donde hay operarios entonces ahí las velas ventosas se adaptan a la longitud el ancho del tablero y también se detecta el fin del tablero en cada esquina para saber la posición exacta y poder hacer una fila de precisión con distancia de 100 milímetros en cada lado esto es el control una parte del control un menú donde se pueden liberar pedidos tenemos dos tipos de traversas uno se adapta en un lado por la longitud y el ancho el otro se adapta completamente es un sistema de tijeras el otro se va en los cuatro esquinas del tablero para materiales más delicadas y más pequeñas por ejemplo además aquí tenemos una solución con un cliente que tenía ya una seccionadora y se puede incorporar esta seccionadora de esta manera como gestionar estos tableros y se alimenta el tablero ya se puede poner el tablero como se va a hacer cortes y el primer corte es de 90 grados cuando se queda ya al inicio y así tiene una conexión cuando tiene se compra una nueva seccionadora tiene la posibilidad de tener más productividad cuando se alimenta atrás el tablero y corta en la frente también para haciendo paquetes aquí elimina los los tableros y aquí está gestionado y controlado el proceso perfectamente entonces hoy en día muchas veces y cuando tiene una estantería los almacenes están también también parecen que son compactos pero también ya se pierde tiempo o espacio disculpa entre los tableros en altitud y aquí el camino para la calidad es necesaria con un almacén se puede poner todos los materiales a una distancia mínima de 100 milímetros y respecta o se reflecta también en la robustez del almacén se puede poner posiciones idénticas un material solo o se puede mezclar en un espacio muy compacto sin pasillos y con una organización perfecta sin buscar los materiales clave también todo el trabajo manual es un riesgo físico para el operario cada vez hay leyes en algunos países también donde se limita el material el peso que se puede trabajar y entonces y cuando el operario no trabaja hay un problema para la empresa y para la gente el operario también el almacén deja el tablero directamente en la parte trasera de la asexadora completamente automática y también sin marcar el material un cliente me cuenta él tiene 5 por ciento de los materiales por el movimiento de la carretera cada día de daños en los materiales y esto es muy muy problemático porque cuando las piezas se dañan no se puede utilizar el plano completo posiblemente significa una pieza que no se puede cortar en el plano porque la parte estaba tanificada tiene que reiniciar esta pieza de nuevo en manual evitando un plano de corte nuevo en la asexadora luego tiene que buscar la etiqueta y estas cosas es un poco de un rollo pierde productividad y la máquina no hace la producción que puede hacer realmente así con el transporte de las ventosas una vez entrando en el almacén el material no marca está matado más porque estamos equipando la asexadora también para los materiales sensibles de superficie las ventajas claro son se puede organizar todos los materiales hasta los restos los restos los restos estos grandes se puede retornar por la asexadora dentro del almacén pero restos manuales como el operario tiene acceso es siempre es un desastre porque alguien entra en el almacén tira un resto y no avisa a nadie luego el operario que está en la asexadora necesita exactamente este resto y cuando no existe tiene el problema de aplicar un plano manualmente entonces falta este resto tiene que buscar posiblemente otro resto si no existe tiene que buscar o pedir un nuevo tablero y en general en reducir los restos aumenta la cantidad de los restos por esto no funciona con estos sistemas si funciona en el sistema se organiza en cajas esto es una estandarilla un poco especial pero se puede hacer una estandarilla con cajas con números en cada caja donde se ubica los restos y el operario en la asexadora sabe donde se ubica el resto y si alguien quiere hacer una prueba por ejemplo en la asexadora tira el resto antes de tirar elimina lo verifica con un escáner y el escáner tiene una lámpara y la lámpara muestra en rojo no tocar el operario pone dentro de nuevo y está leyendo la próxima pieza la próxima etiqueta hasta que tiene una pieza que la lámpara muestra verde perfecto esta está libre y ya está eliminado del almacén así funciona muy bien y los clientes contentos y al final se reducen realmente los detalles y se puede reaprovechar porque en la asexadora le dice también la esta pieza este retal se llama x24 y está en la posición 531 por ejemplo la gestión inteligente entre almacén y asexadora tiene una comunicación continua decidiendo el trabajo por prioridades por ejemplo se puede poner varias máquinas dentro del almacén cuando no se corta mucho paquete al día y así se alimenta una asexadora y después la otra pero si según el tiempo que cada máquina todavía necesita para su trabajo decide qué máquina va a alimentar como primero luego tienen otras posibilidades o otros trabajos como buscar retales en automático o entrada de nuevos materiales disculpa he perdido la presentación ahora estamos de nuevo y así se comunica el almacén cada vez con las excedoras y el almacén es el master el almacén puede definir qué excedora va a aumentar primero para aumentar la potabilidad al final cada pieza está identificada completamente y nosotros tenemos aparte del conjunto tenemos una serie de opcionales dentro de la asexadora para aumentar esta productividad y ayudar al operario como máximo posible una parte muy importante es la Katmatic 5 la Katmatic 5 que hace muestra como gráfico lo que en diferentes colores como lo que tiene que hacer el operario así es muy intuitivo y muy muy claro por ejemplo una pieza verde significa esta pieza está acabado puede apilar puede dejar descargar de la fixadora esta en amarillo una pieza una tira esta se tiene que hacer como cortar como el próximo y así en una integración perfecta en el proceso de la producción como integrar el sistema de optimización generar la etiqueta y guiar la pieza con la etiqueta dentro de la práctica esto es el básico de cada asesor que tenemos una un sistema operativo para todo el grupo el power touch se llama claro exacto en la pantalla y lo importante es si compra diferentes máquinas del grupo el software básico el sistema operativo es lo mismo luego vienen los aplicativos para cada una individualmente además tenemos los planos para para editar manualmente como aquí puede ser para hacer unos frentes de jajones se puede producir en manual cuando se sabe en una pieza ya está bien hecha una parte fundamental en las excedoras veo el trastex que es el trastex el trastex hace la protección del material y de la bancada con un colchón de aire subiendo el material durante el transporte por el empujador así cuando virutas se quedan entre el material fácilmente se puede romper o marcar la superficie pero con el trastex subiendo el material no es un tema y el otro tema ya con las virutas es el desperdicio durante el corte que podemos eliminar también con un sistema que voy a mostrar ahora trastex es un patente de nuestra empresa y aquí se corta con trastex limpio la pancada y aquí queda mucho mucho polvo este polvo se puede soplar con un la fase integrada en el de la dropera soplando el aire en la dirección de la aspiración y así la pancada queda completamente limpia claro mejor durante el corte Compitec es otra parte fundamental para crear trabajos del operario que pueden causar problemas los recortes que hace el operario una pieza que tienen un corte después de haber cortada necesita ponerla aquí pero y cortar de nuevo pero esta pieza mejor tiene que dejar al lado la máquina corta las dos más piezas o más una pieza de recortes y así ya empieza el trabajo el operario ya confunde qué pieza es tiene que mirar la pantalla un poco y así o empezar de medir y así pierde tiempo con el Compitec no se hace el recorte en automático completamente con el corte longitudinal otra solución importante es el etiquetaje automático y este etiquetaje automático tira el trabajo del operario la conclusión entre poner en una pieza a la otra pieza especialmente que en el Power Concept salen dos piezas y donde ponerla tenemos solución automáticamente integrada en la parte trasera de la máquina o integrada en el tensor sin perder tiempo y sin bajar la productividad viendo vuestra situación podemos analizar un momento y dar la mejor solución para vosotros una parte importante para guiar el operario es el IntelliGuide nuestro IntelliGuide ayuda al operario para sin ver la pantalla poder trabajar intuitivamente y cómo funciona esto una parte es una LED y esta LED da en diferentes colores la indicación al operario con qué tipo de pieza es y cómo trabajarla y como segundo tenemos una cámara en el IntelliGuide Advanced y esta cámara detecta si el operario lo ha hecho como la máquina le dice y como último en combinación también con la LED la cámara y el láser indica qué pieza es si lo ha hecho bien o si tiene que hacer la pieza por ejemplo hacer algo diferente esto vamos a ver ahora en diferentes pasos el IntelliGuide básico es la LED en la línea de corte como hemos visto esta LED trabaja en diferentes colores y como indica el operario donde pone la pieza cuando alimenta por la frente por ejemplo esto es desperdicio ojo blanco cuando es azul dice que esto deja al lado para poder postar después y esta máquina tiene power concept también porta dos piezas a una vez y así indica al operario esta pieza es la pieza grande y la pieza estrecha pone como segundo es una ayuda muy grande porque especialmente un operario quiera la pieza rápidamente en un lado o el otro y cuando no tienen tanta experiencia la pieza rápidamente está mal hecha y esto no necesito decir que es mucho trabajo y el pollón de reproducir estas piezas cuesta mucho dinero y tiempo aquí cuando está en verde significa esta pieza está acabada el operario lo puede apilar el avanzado se acuerda tiene la cámara arriba en esta posición y esta cámara detecta si el operario lo ha puesto realmente la pieza bien o no así la pieza grande y la pieza estrecha como segundo ahora lo he hecho mal pero la máquina si es posible la máquina cambia mostrando que esta se ha cambiado la secuencia y esto es la primera vez en la en el trabajo de una seccionadora que un operario la seccionadora sigue el operario y no al contrario en otro caso la pieza sería hecho mal y hay que por la izquierda de nuevo el profesional el profesional tiene la cámara y también el láser que indica al operario cómo manejar esta pieza cómo ponerla una seccionadora y así un operario con poca experiencia puede manejar una seccionadora también es una gran ayuda también dice que es la primera pieza y la segunda pieza es muy muy intuitivo para el operario para entender y no tiene la necesidad de ver cada vez en la pantalla y esta pierde tiempo y así es más productivo aquí podemos dar la información donde apilar la pieza en la posición 2 esta pieza por ejemplo más rápido para el operario no necesita leer la etiqueta la pieza ya vi estas informaciones cuando las piezas están cortadas esto es importante una corte C el operario tiene que girarlo y en la LED ya puede ver si está hecho bien pero si la pieza es más o menos cuadrada y no necesita realmente la cámara para dedicarle si la pieza está buena bueno pues esto es nuestra que veo fundamental para hacer un trabajo productivo intuitivo y con más con piezas cada pieza distinta para poder trabajar bien confortablemente otra otra cosa es la productividad aumentar la productividad con el concepto profesional que se puede cortar dos piezas a una vez esto creo que normalmente la gente ya conoce estos sistemas aumenta la capacidad hasta 40% y junto con un almacén puede trabajar la última pieza en el power concept mientras el próximo tablero queda atrás la secundora y el empujador principal como es independiente las pinzas suben y busca el material así aumenta muchísimo un ciclo de trabajo y significa para nosotros una productividad tremenda una cual cual cuáles son los motivos más importantes para trabajar con un almacén dirigente y con una tecnodora de huma tenemos la reducción de costos sustanciales esto es importante en todos todas las maneras menos trabajo del operario más productividad la organización es con el control es perfecto para todos los materiales tableros como que quieran dentro del almacén como quieran fuera del almacén se puede gestionar igual como los retales aprovechamiento de los retales se lo hemos explicado y realmente se reduce la cantidad de los retales y el ahorro de mano de obra es fundamental porque los transportes siempre es perdida de tiempo transportes de materiales se pierden mucho tiempo en total especialmente cuando la carretera va ida y vuelta a la sexadora para cortar dos tres tableros y se pierde mucha productividad porque la sexadora queda sin material reducción de los tiempos de entrega también es posible con este control de los tableros que se sabe cuántos materiales hay y se puede reservar materiales ya para un próximo objetivo aumento de productividad y eficiencia ya lo hemos visto y la concentración en las tareas importantes y el operario realmente ve que es una pieza está bien cortada tiene una buena calidad y tiene esta en la posición correcta en la salida con la etiqueta identificada para la próxima mucina reducción de los errores humanos para este enviamos al operario damos la etiqueta en automático para no poder consumir y para él puede trabajar lo más eficiente posible reducción de stock de materiales no utilizadas se sabe que puede ver el inventario en cada momento se puede hacer un reporte automático por ejemplo a las dos de la mañana cada día se ve cuántos materiales hay todavía y se puede definir y va a comprar estos materiales o no es necesario todavía tiene un control de la calidad para el operario se concentra más en esto porque las posiciones donde pueden ocurrir estas marcas de materiales quebras romper el material realmente es un tema que reduce a unos puntos a pocos puntos pues tenemos he tenido la posibilidad de dar esta presentación a vosotros muchas gracias estoy consciente que esto es solamente un poco de todas las informaciones que es necesario una vista global y espero que vosotros lo habéis aprovechado de esto y si tenéis más preguntas por favor contactar al nuestro vendedor de nuestro grupo y luego si es más detallado podemos hacer una reunión por Teams para definir su equipamiento o también hacer cuando el showroom funciona de nuevo en algunas semanas que podemos mostrar la máquina directamente en vivo muchas gracias por haber tenido la oportunidad de dar esta pequeña parte para el grupo OMAR a FUTMI gracias gracias que no 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 no